ok resulta ser que esto era esto que está aquí era el cinturón de seguridad y yo recién me vengo a enterar ahora por el tipo que está alante de mí en la segunda subida si no, nunca me hubiera enterado vamos a ver cómo nos va ahora vamos a ver, vamos a ver y eso es ya está ok me falta aprender a doblar pero ahí vamos vamos a ver híjale ahí está, está malo ándale que qué tal revocada no se metan en el medio todavía no sé cómo doblar a la izquierda bueno pero aprendí a girar en u vieja pfff nada pff ap pff 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 Pepe 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 ¿Dónde está? Me viste foto que no era de él Me viste foto y me están haciendo lío a mí Se equivocó, me viste algo equivocado y era de la instructora y se armó la jarana aquí también Ah ya, pero fue un error Por eso le dije, estos son los de Evelyn que los he dejado ahí Y él andaba agarrando algo que... Ya, pero fue un error Seguro un niño que yo me quería llevarlo No, ¿quién se va a llevar eso acá? Si estamos acá Ok, esto de Evelyn lo llevamos para que lo devuelvan No, para yo cubrir a Evelyn con el bebé Y que ella lo haga Pues sí, porque es lo que le digo Evelyn Solo una hora que te queda ya Claro, para que ella lo haga pues Ya, presióname acá O eso soy yo ¿Cómo es esto? Ahí está Dime ¿Vos vas a traer a Evelyn? ¿O cómo lo hacemos? Sí, sí, sí Yo voy para allá A aquel cuñado le hicieron pasar unos rato Y estaba estético Diciendo, me dice Ven, me han dado estos palos que son de Evelyn Y una señora dice que son de ella Y yo bajé apurada, le digo Espérate, espérate Cuando me dejé otro palo Dice, no, estos no son de Evelyn No sabía que tú te habías llevado los de Evelyn Sí, por eso Yo los dejé colgados ahí Si, por eso Yo los deje colgados ahí Pero por ese animal Voy a buscarla Dale ¿Deja esto acá? Déjalo ahí Acá mejor ¿De dónde? No, se ve la caer ¿Donde? No, ve, ya Como dijo Si... Si... ¡Gracias! 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 ¡Llévalo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que parar la graución! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, papi! Mami, ve tú, yo me he quedado con el bebé Ay, ya fue, fue por ponerme esa vaina Es un trauma Mami, no chive, vieja, estás aquí Ya apagaste Ya estoy acá, ya, mi amor Pero qué, tómate el tiempo, tranquila Es una vueltecita, ya, ya Yo ni siquiera sé cómo yo iba a subir contigo Para que tú me enseñaras, porque yo no sé usar eso Yo nunca he tomado clases de esquí Yo tampoco Pero sin clases, fue empírico Bueno, cariño Yo iba a subir Contigo Para que tú me guiaras Oye, que tu mamá por unas cosas sirve y para otras no, eh Porque le da la gana Oye, bien se pudo haber ocupado ahora Era cuando hacía falta Justo ahora Para que nosotros dos pudiéramos hacer la actividad Bueno, cariño, se demoró un montón esas cosas Se demoró, hemos demorado creo que es una hora Encima se despierte y lo trae para aquí, para donde estás tú Bueno Justo para que te vea Cariño, tu mamá tampoco puede hacer gran cosa Cuando el bebé se pone a llorar, se pone a llorar Además, cariño, otra cosa Si se pone a llorar, que llore, va a hacer lo que hace todos los días Llorar El bebé no es que está enfermo ni nada Mi amor, acá estamos jugando Ven y comparte con nosotros jugando acá con el bebé ¿Y Michael se está tirando? Está subiendo, no sé Yo, 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 yo me quedo arriba y no sé de ustedes la verdad Ay, que jugada, mira Este Pero inténtalo, mami, inténtalo Cariño, yo estoy acá, déjame Acá disfrutó Allá están tus esquíes con Sofía Mira, ya está cuidando tus esquíes allá Ya, míralas allá Ya fue Mírala a ella ahí, mira, cuidando tus cosas ahí Ya, madre, mi amor, ya fue Tráeme los esquíes y ya fue Ya fue ya, mi amor Y ella me hizo la idea que ya fue Allá, con tus hermanas lo haré Dale, mami, yo te cubro Cariño Dale, diviértete, dale Aprovecha tus vacaciones Estoy divirtiéndome acá con el niño Y ya Dale, mami, ve Inténtalo Quédate, acá estoy dando ya Ya se me quitó las ganas de aquí Vamos, vamos, vamos papi, ven Vámonos Ven papi, dame la mano Angel Dame la manito Coge, agárrate de aquí Vamos Sería bueno también Mira, le está cayendo todo De vez, eh Vamos Sorry Mami, allá está esta mujer ahí En la nieve Con todos los equipos ahí No, mami, no puedes ir a recogerlos Deja de estar Te estoy diciendo que ya No voy a entrar Ya, mira toda la nieve Así que no voy a entrar Ni siquiera tengo lentes Ni nada Yo lo hice sin lentes, mami Esmael Cato, respeta mi decisión de una vez Te estoy diciendo que ya no voy a entrar Ya me quedé acá con el niño Ya, tranquilo Bueno, voy a avisarle a esta señora Que venga para acá en dos ¿O puedo dar otra vuelta? Vete, dame tu otra vuelta Ya, cuida mi equipo Nada más El equipo mandalo arriba Con el que me hicieran Estar ahí en la nieve Cuidando el equipo Ya Ven, Ale Sí Ale Ale ¿Qué pasó? Ahí está, eh, Billy Mírala ahí Ya viene de la nieve No Acá está ya Ya todo está bien Estaba llamándolo ¿Quién? Ya me dijo que bajaron Acá está el tuyo Este es el tuyo Este es el tuyo Ya, escúchame Y este es el de Evelyn Evelyn no quiere hacer nada Oh, my God Entonces Lo puedes usar tú No, pero es que no tengo los zapatos Los boots Ella tiene zapatos también Ahí tú subimos con zapatos y todo Solo tienes que preguntarle Si tú y Evelyn son la misma tal Exacto ¿Qué es esa Evelyn? El 8 Dale Ponte los zapatos Arriba Si ya está todo aquí Pero ya Ay, no Pero es que Ya estás lista Con esquí, palo Todos Solamente te falta buscar los zapatos Ay, no Pero no sé No sé si Si no estás animada, no Mejor no Porque ya no vamos a ir Ya falta más que 20 minutos Ya Entonces, mira No te quedes acá en la nieve Acá Sí Ve si quiere con Evelyn aquí O si no acá al restaurante Con ellos ahí calentito Mira, le estoy jugando con el bebé Entonces se lo doy para que se lo entreve Sí Sí Ahí lo sube ese restaurante O se entrega más Yo creo que se entrega Porque se puede hacer con él Ya, listo Sale A menos que alguien más quiera hacer Lo de la familia Ay, no, no, es pena Qué pena Sí, oye No, no sé La abuela justo no pudo haber cubierto Y no Pues es lo que yo dije Un ratito que el bebé llore No se va a pasar nada Exacto Oye, el bebé está haciendo Lo que hace todos los días A llorar Pues sí No es que esté enfermo Ni nada por el estilo Pero sí Por eso me sorprendió Pero bueno Le voy a dar entonces A Evelyn Para que lo entregue ¿Están todos listos? Evelyn Sí Voy a encontrar En la noche Sí Sí Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!